innovación educativa episodio 34 good morning a todos los innovadores innovadoras y aspirantes a ello qué tal cómo estáis espero que muy bien como sabéis los miércoles hablamos de aprendizaje cooperativo la semana pasada estuvimos viendo cómo formar grupos base grupos formales vale que tenían una duración relativamente estable en el tiempo pero qué pasa cuando o qué pasa si queremos formar grupos cuya duración en el tiempo sea más corta es decir grupos más efímeros que se formen para hacer una actividad y terminada esa actividad los grupos se desintegran desaparecen y vuelven todos los alumnos a sus grupos base los grupos de referencia bueno pues dentro de los grupos esporádicos es decir los que duran poco en el tiempo podemos tener varios tipos vamos a ver dos el primero de ellos son los equipos o grupos de expertos los grupos de expertos son o es una técnica que permite trabajar los contenidos en forma de rompecabezas vamos a explicar esto en qué consiste cada grupo base se va a desintegrar es decir cada uno de los integrantes de cada grupo va a ir a parar a otro grupo de manera que en esos nuevos grupos no van a coincidir alumnos de los grupos base vale es decir imagínate que toda la clase hace un cambio y va a parar a un nuevo grupo esos grupos tendrán que estar equilibrados y ser heterogéneos vale en esos nuevos grupos se van a trabajar contenidos de los que estemos viendo imaginad que estamos en matemáticas como la asignatura que yo imparto estamos trabajando las fracciones en uno de esos grupos se puede trabajar las sumas de fracciones en otro se puede trabajar las restas de fracciones en otro las multiplicaciones en otro las divisiones y si queréis en otro grupo la comparación de fracciones entendido en esos grupos los alumnos se van a especializar y van a trabajar esa parcela de contenidos de forma que se van a especializar van a convertirse en expertos lo van a hacer de forma muy intensa y muy focalizada bien una vez que se han hecho expertos en esos contenidos por ejemplo en la suma de fracciones o en la resta de fracciones todos los componentes vuelven a su grupo base a su grupo de referencia y como había dicho lo del rompecabezas cada uno es como si trajera su pieza del rompecabezas su parte del conocimiento en la que se ha convertido un experto y qué hace con esta pieza bueno pues la va a compartir con el resto es decir todo aquello que ha aprendido fuera en este otro grupo lo va a enseñar a sus compañeros se van a enriquecer todos los unos a los otros y van a formar ese puzzle con el que van a completar los contenidos de la unidad o el proyecto que estábamos trabajando vale queda claro bien pues tenemos ese sería un tipo de grupo esporádico que puede durar una o normalmente varias sesiones de trabajo y luego tenemos los grupos homogéneos los grupos homogéneos fijaos son aquellos en los que juntamos en el mismo grupo alumnos con las mismas características o con características muy similares por ejemplo vamos a vamos a juntar a todos los alumnos a en el mismo grupo vamos a juntar aunque aquí lo he llamado de otra forma vale los he llamado x y y z podemos llamar como queramos vale porque en este caso ya no se trata de dar más ayuda ni de recibir ayuda sino más bien lo vamos que recordar que sólo vimos en la clase anterior vale en la semana pasada en este caso ya no se trata tanto de esas ayudas en esos grupos heterogéneos sino se trata de trabajar contenidos agrupamos imaginar los x son alumnos que dominan el conocimiento de lo que estamos trabajando los alumnos y y son aquellos alumnos que tienen un nivel más intermedio alcanzan los objetivos pero todavía pueden hacer bastante para dominarlos y los alumnos z en nuestro caso pero podemos tener muchos más tipos de alumnos son aquellos alumnos que sabemos que tienen ciertas dificultades entonces de esta manera en cada uno de los grupos y fijaos que podemos tener un grupo a un grupo x y podemos tener por ejemplo tres grupos y y dos grupos z vale esto es simplemente un ejemplo que trabaja en cada uno de esos grupos contenidos diferentes evidentemente a los alumnos con un dominio del conocimiento mayor les pondremos tareas mucho más complejas estamos atendiendo a la diversidad de la misma forma estaremos atendiendo también perfectamente a los alumnos z porque porque estarán juntos localizados podremos diseñar las actividades específicas para trabajar sus dificultades y nuestras explicaciones irán destinadas a todos ellos pero que están juntos que no están distribuidos por toda la clase los alumnos y también están trabajando actividades del mismo nivel se podrán ayudar unos a otros para superarlas estaremos atendiendo la diversidad respetando los ritmos de aprendizaje de cada alumno estaremos haciendo que nuestras clases sean mucho más efectivas porque ningún alumno se nos escapará bueno pues hoy hemos ampliado nuestra visión acerca de la formación de grupos cooperativos te ha gustado bueno pues ya sabes si quieres estar a la última y no perderte ningún episodio suscríbete a youtube itunes ivox o sígueme en las redes sociales en linkedin youtube twitter como tú prefieras vale el viernes nos vemos con un nuevo episodio y ya sabéis que los viernes van orientados o van destinados a las familias hasta entonces que tengáis un muy feliz e innovador día